La imparable subida del Euribor ya desde el año pasado hizo que en noviembre de 2022 se publicara el Real Decreto Ley 19 barra 2022 en el que se establecía el nuevo Código de Buenas Prácticas. Pero solo el 0,2% de las familias españolas actualmente se han acogido al Código de Buenas Prácticas. 750.000 serían los que la podrían solicitar, sin embargo, a fecha de hoy solo hay 7.000 solicitudes. Esta medida deja fuera a la clase media y hace que se contraiga aún más la concesión del crédito. En este vídeo voy a explicarte exactamente qué es el Código de Buenas Prácticas, la documentación que tienes que aportar y lo más importante, si puedes, acogerte a él. Empecemos. Los objetivos básicos del Código de Buenas Prácticas es lo primero de todo aliviar la carga hipotecaria y reestructurar la deuda y, por supuesto, con un principio de transparencia. Empecemos con los requisitos básicos. Lo primero de todo, tu hipoteca no la puedes haber firmado antes del 31 de diciembre de 2022. El importe de la vivienda no debe ser superior a 300.000 euros. Los ingresos familiares no pueden superar 3,5 puntos el IPREM o lo que es lo mismo, un máximo de 29.400 por unidad familiar para 2023. La carga hipotecaria debe ser como mínimo superior al 30% de tu ratio de endeudamiento. Dejemos claro primero el punto de los ingresos. Como te comentaba, no debes superar 3,5 puntos el IPREM. Para este 2023 son 29.400 euros, pero ojo, por unidad familiar, para todas las personas que viven en la casa. Sin embargo, si tú tienes una minusvalía por encima del 33% o enfermedad, este IPREM puede llegar a 4,5 puntos o lo que es lo mismo a 37.800 euros. Si tu minusvalía o dependencia es severa y supera el 65%, ya nos encontramos que podemos acceder al 5,5 del IPREM o lo que es lo mismo, 46.200 euros. Ojo, y siempre que la hipoteca supere el 30% de tu ratio de endeudamiento. También incorpora si durante los 4 años anteriores has sufrido alguna alteración económica o algo que te impida trabajar. Es lo mismo, algo que altere tus circunstancias económicas, como puede ser familia numerosa, familia monoparental con dos hijos. Si eres mayor de 60 años también está incluido. Ojo, porque si tienes un niño o un peque menor de 3 años también está incorporado. ¿Qué documentación necesitas para solicitar el Código de Buenas Prácticas? Empecemos. Para empezar, la declaración de la renta de toda la unidad familiar. Las tres últimas nóminas y un certificado de subsidio de desempleo en caso de que estés en el paro. Para saber las personas que habitan en la vivienda necesitaremos el libro de familia o la inscripción conforme estás como pareja de hecho. Esto, lógicamente, también habrá que presentar los certificados de empadronamiento de todas las personas que residan en esa vivienda. Si ofres una discapacidad o minusvalía deberás presentar el certificado que lo justifique y además que verifiquen que realmente tienes una incapacidad laboral o que es lo mismo no puedes trabajar. Respecto a la vivienda deberás aportar la escritura de compraventa, la escritura de hipoteca y una nota simple donde figuren exactamente todos los titulares que hay registrados como propietarios de esa vivienda. Lógicamente, también tendrás que presentar firmado una declaración responsable de que toda la documentación es veraz y que solicitas formalmente el código de buenas prácticas. Es muy importante que junto con toda esa documentación tengas ese documento y muy importante, sobre todo, que te lo sellen en el banco y que te pongan una fecha de entrada. El banco tiene un mes para analizar tu propuesta y en caso de que te la desestime debe justificarte exactamente el porqué. Si no estás conforme, siempre puedes hacer un escrito con esa desestimación al servicio de atención al cliente de tu entidad financiera y si no te contestan en dos meses, ahí ya sé que puedes poner una buena reclamación al Banco de España. Te dejo los enlaces más abajo. Espero que te haya servido para aclararte un poco el código de buenas prácticas porque realmente el Euribor sigue subiendo, además con un nivel exponencial, la inflación no está controlada y nos espera un 2023 cargado de tormentas eléctricas. Acuérdate que voy haciendo directos semanales para resolver tus dudas, pero cualquier otra cosa puedes dejármelo en comentarios y no olvides suscribirte a mi canal y darle like si te ha gustado este vídeo.